¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrazé a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Es que nunca me fijé y ya no sonreías Y antes de apagar la luz nada merecías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Ya ni te dolias Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que no fuiste todo para mí Porque yo estaba ciego Me dejé para luego Y ese maldito llegó Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Me dediqué a no verte Me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte